Ya saben que se han conocido las nominaciones a los premios Oscar y que Nicole Kidman está entre las elegidas en la candidatura de actriz secundaria. Nicole opta a la dorada estatuilla por su papel en Lion y así comentaba su emoción a las cámaras mientras asistía al desfile de Armani. Una actuación Juan Carlos estupenda también allí. Vamos a escucharla. Lo extraño es que conforme me voy poniendo mayor me siento más emocionada. Yo particularmente quedé sorprendida al verla con ese look en Lion en esta película en donde el protagonista es Dev Patel con el cabello completamente corto, pelirroja como es Nicole Kidman. Y bueno, tomando ese papel de una madre, además que hace una labor muy bonita, humanitaria, adoptando a dos niños. Estaba caracterizada como la mujer realmente que hizo en la vida real. En la vida real, sí. Una australiana, ¿no? Es la cuarta nominación a los Oscars de Nicole Kidman. Ella la ganó ya en el año 2002, creo que fue, por una película, Las horas. Es una actriz estupenda, maravillosa, fantástica. O sea, sale muy poco en la película, apenas 15 minutos, pero el papel que hace es espectacular. Lo va a tener difícil porque Viola Davis, que ganó el Globo de Oro como mejor actriz, se lo va a poner complicado. Y Octavia Spencer también, otra de las películas, que hace una interpretación magnífica, pero veremos. Es una historia además de la vida real. Veremos. Eso me gusta. No he visto la película, pero todo el mundo dice que es una actuación magnífica y dicen que es impresionante.